Mi nombre es Oscar y traigo un Mustang 98 Lo que más me gusta del carro es el motor Que es con la capota convertible y las franjas en color naranja Shelby ¿Qué es lo que más me gusta del carro? Estamos aquí en Mundo E, en un evento familiar de Mustang, no se pierda máxima velocidad.